Hola amigos, bienvenidos a mi barbería, mi barber shop, yo soy Ángel García, un placer estar con vosotros. Os invito a que paséis por aquí, en la calle Don Víctor Quintana, número 2, de mi barber shop. Bueno, lo del rodaje de ayer fue una pasada, me lo pasé genial, Pedro es un crack, vaya imaginación que tiene. Bueno, me dijo lo que tenía que hacer y en media hora, mientras le corté el pelo, lo preparó todo, es un monstruo. Y bueno, pues suerte, Padre Híctor, ganando ese campeonato de Europa, me llamo el Chacalo, estás invitado a venir por la barbería cuando quieras. Ese es el rey del Padre Latte, lo puse a Asturias, eres el mejor, hombre.